En el uso de la palabra el diputado Federico Angelini. Gracias, señor Presidente. Bueno, es lamentable hoy que estemos en este recinto hablando o tratando un proyecto del gobierno que atenta de manera directa contra el bolsillo de los jubilados. Pero también, qué contradictorio, ¿no? Hace pocas horas acaba de salir un fallo de un juez subrogante que le acaba de decir a la expresidenta, la actual vicepresidenta, que va a poder cobrar un millón de pesos sin pagar ganancias. Mientras, acá, este proyecto que estábamos tratando, enviado por su propio gobierno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le está haciendo un ajuste terrible a los haberes jubilatorios. También es sorprendente que distintos diputados que responden a gobernadores de provincias del interior que se habían manifestado en contra de este proyecto, se hayan sentado tan rápido, con tanto silencio. La verdad es que me generan muchas dudas y también vamos a ingresar un proyecto de pedido de informe sobre los aportes del Tesoro Nacional que envió el gobierno central hacia las provincias para ver si podemos encontrar algunas coincidencias. En este momento resulta inadmisible que la nueva fórmula de actualización no contemple el componente inflacionario. Como si lo hacía la ley que se suspendió en diciembre del 2019, apenas asumido el gobierno del Frente de Todos. Esa era la garantía de los jubilados de que nunca iban a tener aumentos por debajo de la inflación. Esa fue la fórmula que se suspendió, la suspendió el gobierno del Frente de Todos, apenas asumido y que lamentablemente le afectó muchísimo a los jubilados durante este 2020. En la gestión de Juntos por el Cambio también y gracias a la reparación histórica, más de un millón de jubilados pudieron ser recompensados o pudieron recuperar gran parte de los recursos que le sacó el Estado durante muchos años. Más de 500.000 jubilados pudieron salir de la categoría más baja, que es la mínima. A ver, un segundo, diputado. Siga, por favor. Gracias, señor Presidente. Pudieron salir de la categoría mínima gracias a la reparación histórica. Pero vamos a los datos. Dicen que dato mata relato, cosa que hace muy bien el relato del kirchnerismo. Durante todo el 2020, el gobierno que había prometido aumentos a los jubilados le dio un profundo ajuste a los abuelos. A los jubilados, los jubilados perdieron entre un 7 y un 18% por los incrementos otorgados por decreto y no por la fórmula previsional que se había aprobado con el gobierno de Juntos por el Cambio. Con la ley aprobada en el 2017, esa ley en donde la oposición de aquel momento, el kirchnerismo, le tiró a este Congreso 14 toneladas de piedras, los jubilados hubieran tenido aumentos por más del 42%. La totalidad de los jubilados hubieran tenido un aumento del 42%. Para dar ejemplos más concretos, podríamos decir que los jubilados en este 2020, que cobran la mínima, en vez de 19.000 pesos, hubieran podido cobrar 20.000 pesos. Los jubilados que al inicio de este año cobraban 40.000 pesos, a final de este año hubieran podido cobrar 56.000 pesos y cobran 50.000 pesos. Y así podemos llegar a la cifra de más de 100.000 millones de pesos que ha ajustado este gobierno a los abuelos. Lamentablemente, eso es por mala administración, por no tener las prioridades en los sectores que más lo necesitan, como son nuestros abuelos. Pero parece que al Poder Ejecutivo no le alcanzó con estos más de 100.000 millones de pesos que ya le quitó a los jubilados en este año. Este proyecto impulsado por el Frente de Todos, por Alberto Fernández, por Cristina Fernández de Kirchner, por usted, señor Presidente, por el propio gobernador de mi provincia, Omar Perotti, va a afectar muchísimo los ingresos de nuestros abuelos. No los va a cuidar de la inflación, que es uno de los mayores males que tiene nuestro país desde hace décadas. Lamentablemente, este gobierno lleva un año sin un plan, sin un rumbo claro, dándole la espalda a los problemas de la economía, con un pésimo manejo de la cuestión sanitaria, sin un plan para que nuestros hijos puedan asistir a clase de forma presencial y lamentablemente la inseguridad que aumenta exponencialmente en todo el país. Termina este 2020, señor Presidente, sin asado, sin la heladera llena, con un 10% más de pobres en la Argentina, con más de 4 millones de trabajadores que se quedaron sin sus trabajos, con decenas de miles de pymes y comercios que bajaron sus persianas y con un terrible ajuste a los jubilados. Claramente no voy a acompañar este proyecto que lamentablemente es un ajuste enorme a quienes durante toda su vida trabajaron, apostaron al país y aportaron para poder tener una jubilación digna. Muchas gracias. Gracias, diputado.